Este jueves las autoridades de San Pedro de la Garza, Nuevo León, fueron alertadas sobre la presencia de una joven, de 14 años, que estaba encadenada y deambulada por las calles de la zona. De acuerdo con Publimetro, la presencia de la menor con varias heridas en las muñecas y con la mirada perdida hizo pensar a los habitantes de la zona que había escapado de un secuestro, sin embargo, la joven detalló que las cadenas y esposas se las puso su mamá. Las fuentes policíacas señalaron que la menor vivía en la colonia San Pedro 400 y que esta no era la primera vez que estaba encadenada y esposada, pues ya estaba acostumbrada a eso. Vecinos de la joven explicaron que vieron a la muchacha salir de su casa, pero que fue localizada hasta una tienda en la colonia del Valle a poco más de 10 kilómetros de distancia, hecho que llamó la atención de propios y extraños. Al lugar donde fue encontrada la joven arribaron elementos de la policía municipal, quienes la interrogaron. Ella mencionó que fue encadenada por su mamá como parte de un castigo para que no saliera de la casa. Minutos después del interrogatorio, los uniformados liberaron a la joven de las cadenas y esposas para trasladar a la menor hasta su casa. Una vez que llegaron al domicilio, los policías cuestionaron a la madre por sus métodos de castigo. Ella se defendió señalando que su hija padecía una enfermedad mental y por esa razón tenía que encadenarla para ella no corriera riesgos en la calle mientras ella no estuviera en casa. Este caso quedó en manos de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia de Nuevo León para que se investigue a fondo la versión de la madre de esta joven además de buscar si existieron actos de maltrato. La joven está bajo el cuidado del desarrollo integral de la familia de IFE estatal hasta que se resuelva la situación legal de la madre. Con información de Excelsior, Publimetro y periódico ABC Fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments